Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. Estamos en Andalucía Libre, ¿qué hacemos aquí en Andalucía Libre? Pues que han ganado la guerra 300, están de celebración. Un clan más que llegan a 300, ya empieza a haber clanes en 300, la verdad que el número queda muy bonito en el registro de guerra. Llegar a 300 es complicado, muy complicado. Pero bueno, vais a ver que realmente este clan es un clan guerrero, es un clan pues donde prima el verde, donde hay 4, 5, 3, 4, 5, 6 guerras perdidas, donde Thalguiris ya estaban buscando la guerra 300 y les empató y les ganó por porcentaje, por nada, por un poquito de porcentaje. Se palmó la guerra 300, me habían invitado y me dice el líder, no vengas, que no, que hemos perdido. Así que vente para la siguiente. Así que recogí la invitación y me vine para acá, cámara en mano para grabar. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hemos visto una guerra bastante tranquila, para ser la 300, bastante tranquilita, contra un clan sirio y donde vemos, o se ha visto, las vergüenzas del clan siria, ¿vale? Un clan flojillo, un clan donde no ha tenido mucha historia esta guerra, perfect war para Andalucía Libre y donde destacar, vamos a poder destacar 3 ataques más o menos nivelados porque ha sido un poquito, en fin, estaba un poquito despareja esta guerra. No despareja en sentido de despareja, sino que Supercell pues tampoco ha... En fin, lo vais a ver ahora. Al final realmente también es un poquito fallo del clan siria. Vamos a empezar por el ataque más bajo, ¿vale? Ellos ni siquiera lo intentaron, le hicieron 3 ataques de 20. O sea, mal. Y aún así le hicieron 3 estrellas, pero supongo que fue 1. Vamos a empezar por aquí abajo, por ataque, un ayuntamiento al 8, ¿vale? Y la repe es esta. Me quito del medio para que veáis bien y lo vemos, ¿vale chicos? Bueno, pues aquí lo tenéis, lo he seleccionado por esos baby dragon y esos dragones. Me gustan los ataques aéreos. Fijaros cómo va a hacer un panel con baby dragones todos rabiados al estar bien espaciados. Así que, pues con la rabia va muchísimo mejor. Así que nada, 4 baby dragones cuando se juntan ya se acabó y ahí están, sacan el castillo incluso y ahí están las palomas. Las palomas con unos globos por detrás para ir a las defensas directas mientras los dragones van limpiando. Baby dragón y magos que salen del castillo en principio deberían ser peligrosos, pero bueno, los dragones acaban muy bien con ellos. Fijaros cómo se adelantan ahora los globos y empiezan a comer las defensas. Los baby dragones siguen aguantando algún baby dragón por ahí. Por detrás vemos el rey al 16 y la reina al 20. Ya sabéis, lógicamente no es emparejado, no fue un ayuntamiento 8. Ayuntamiento 8 fue ayuntamiento 9, ayuntamiento 8. Es decir, es bullying total, pero bien es cierto que no había mucho donde rascar en esta guerra. Es decir, fijaros que todos los ayuntamientos de Andalucía libres son ayuntamientos 9 y aquí había la número 8 en el ayuntamiento 8. Con lo cual realmente el emparejamiento, el matchmaking de Supercell, otra vez jodidillo, ¿vale? Otra vez complicado. Pero bueno, me ha gustado lo de los dragones, me ha gustado sobre todo para que veáis el panel de los baby dragón rabiados, ¿vale? Cuando son rabiados y nada, 100%. Paseo de Dani al Sirio y nada, pues a abusar. Abusar que no está mal para la guerra 300. La guerra 300 aquí al final no hay que pensar mucho ni estar aquí dando quebraderos. Fijaros contra Zalgiris, ¿no? Al final aquí hay que llegar, ejecutar y ya nos ponemos tranquilos en la 301, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a ir a las 6. ¿Vale? Esto ya es un ayuntamiento al 9. Ayuntamiento 9 contra Ayuntamiento 9, ¿vale? Y la repetición, ahí la vemos. Me quito de en medio y la vemos. Ayuntamiento 9 contra Ayuntamiento 9, ¿vale? Viene cierto, un ayuntamiento 9 fuerte, el que ataca, ¿vale? Bueno, yo que defiendo, ya es mayorcito. Así que nada, empieza con un Queen Walk ahí la reina, ¿vale? A las 9. ¿Qué es lo que intenta? Pues intenta limpiar toda esa zona, cargarse la reina, que se va a cargar sin problemas, la torre de magos, intentar limpiar un poquito aquella zona, ¿vale? Para mirar cómo el detalle del montapuercos esté para sacar al golem, ¿vale? Y una vez sacado el golem, pues se va a quedar entretenida un rato la reina con él, sin sufrir mucho, ¿vale? Rompe con ese golem y rompe con unos rompemuros. Por detrás ya empieza a tirar Valkirias y empieza a tirar Magos. Rompe con Terremotos ahí todo el medio y como entren para adentro, aquello va a ser un festival. Vamos a ver, el rey también se nos está desviando un poquito. Boleros, a ver si se da la vuelta. Se da la vuelta a ver si rompe ese muro o si va a romper ese muro sin problema. Va a entrar también la reina, o sea que ya entra todo y ahí le vamos a echar una rabia ahí en medio y flipar lo que va a pasar. En el momento que eche la rabia, aquello va a ser un festival. Si la echa, claro. Bueno, van adelantando las tropas, va poco a poco avanzando. Nada, pues veo que no tiene pinta de querer hacer un festival de la carrera y del humor, ¿no? Que sería esto. Pero bueno, otro perfecto. Aldeas anti-2, tampoco son aldeas que defensivamente Siria haya planteado una guerra... En fin, muy complicada para este clan. Un clan que está acostumbrado a guerrear y que al final le pones aldeas anti-2, blanditas y más. Pues pasa lo que pasa. A ver si pronto los nuevos modos de juego hará que veamos guerras muy, muy, muy apasionantes y muy bien cuadradas. O eso esperamos. Bueno, pues nada. Queda por ahí abajo... Quedan unas cuantas... ¡Ay, vaya salto de Valkirias! Rabia para el rey y la reina para darle el poder para que vaya todo esto un poquito más fluido. Quedan 16 segundos de ataque. Bien, es cierto que al final el ataque iba sobrado, ¿vale? Ahí lo veis que se está acercando ya y que esto está a punto de acabar. Queda esa cabaña ahí arriba y se acabó. Bueno, buen pleno para Campillo. Un poquito de ventaja si llevaba porque era fuerte, pero bueno, oye, repito, al final es lo que le ha puesto a este clan. Así que no vamos a subir más arriba y bien es cierto que al final también, pues aquí es donde se ven un poquito las vergüenzas a un clan, ¿vale? Entonces, el número uno que es de Siria es un TH11. Pero fijaros este TH11. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Le da al pause para ver esta aldea. Lo voy a quitar y lo vemos. Fijaros en esta aldea. Está muy bien este TH11. Ya tiene, pues, las ballestas al 4, hay una Inferno al 3, otra al 4, ¿vale? Pero fijaros que están muy bajos los antiaéreos, muy bajas las torres, muy bajas las torres de magos. Los muros son de plastilina. Hay aquí alguna torre de arqueras también súper baja. Entonces, es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que nos hemos precipitado y mucho a la hora de subir el ayuntamiento por buscar el centinela. Porque es que además luego el rey está al 15 y el centinela al 5 y la reina donde está, al 15 también. Es decir, hay que subir más parejo el ayuntamiento. Así que nada, vamos a ver este ataque. Vamos a ver este ataque. Empieza con boleros y sanadora por aquí abajo. Va a hacer un funnel de esquina, esquinado. ¿Veis? Ahí lo veis. Y ahí vienen los gigantes, reyes 40, en fin. Abuso también de roscona. Estoy bien por dos porque de roscona la sanación al final entra ahí dentro los boleros. Y bueno, pues van poco a poco comiéndose la aldea. Una aldea defensivamente bastante mal plantada, también una bastante y dos. O que en fin, que es para boleros y para reyes y centinelas y al 20 está bastante asequible. Frío hielo para ese inferno y poco a poco se va haciendo con la aldea roscona. Roscona, insisto, guerra 300 donde al final todo vale. Es decir, hay que ganar. Hay que quitarse la presión de la guerra 300 y rápidamente a por la 301. Que es lo que pretende este clan y que de hecho ya está en ello contra un clan que yo creo que también va a doblar la rodilla pronto. Y que bueno, pues que poco a poco se están haciendo con todos los registros verdes en su casillero. Bueno, vemos aquí que se ha quedado por ahí rezagadas o se ha quedado abierta un poquito la aldea. Pero bueno, a ver si cae ese cañón y a ver si va a caer ese cañón rápido y cae ese extractor para que los reyes se vayan para abajo. Efectivamente, todavía no. Pues ese extractor sí va a caer y ya la reina se va a tirar para abajo. En cuanto abra el muro, poco a poco, se coge además la sanación de las sanadoras. Y bueno, para allá va. Va bajando poco a poco el poder de la reina que lo tenía todavía intacto. Le quedan dos torres de arqueras y un tesla por ahí que puede hacer un poquito de daño. En cuanto caiga el tesla ya está celebrando lo porque al final desde lejos el centinela le va a ayudar bastante a terminar con esa torre. Vamos a ver si la torre ya cae la torre, que le quedaba un disparito. Y ahí están esos dos depósitos celebrándolo ya Roscoma y nada, pues acabó. Chinpum, fijaros que tienen muros ahí al 3 o al 4, ¿qué es eso? Es increíble, la recién subida de ese ayuntamiento. Bueno, en fin, no hay mucho más donde rascar en esta guerra. Una guerra que al final había que jugarla, que había que ganarla sí o sí y que no estaba para florituras, que era básicamente para ganarla. Ahora mismo se encuentran en guerra Andalucía libre por la 301 contra los Lakers que les están dando la paliza de su vida. En 8 ataques ya llevan 23 estrellas, Lakers en 7 ataques, 14. Así que nada más, invitarme a guerras, invitarme a guerras que yo voy y las grabo. Que me gustan las guerras, así, además, si hay ataques que se salgan de lo normal, me gustarán mucho más. Así que sin más, me despido. Enhorabuena Andalucía libre a por la 301 y luego la 2, la 3, la 4 y nos vemos en la 350, ¿ok? Así que sin más, me despido. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Pulgarcito arriba y adiós. ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Adiósito!